Hace mucho que no cocinaba en mi casa, así que bienvenidos, tengo hambre y no tengo nada que cocinar Encontré esta bolsita en la despensa, así que se me ocurrió hacer un yakimeshi Lo que vamos a necesitar es hacer gohan, básicamente es muy sencillo También te recuerdo que tengo un canal que se llama Manefe Ladrón de Recetas, donde puedes ir a ver cómo se hace Aquí es donde probaremos tus altas técnicas para pelar el chícharo, el cual se irá a la hoguera durante 10 minutos Rasuramos la zanahoria y la picamos finamente, al igual que un calabacín y un poco de cebolla Que posteriormente la pondremos a asar, mejor dicho a cristalizar en un sartencito junto con la zanahoria y la calabaza Recuerda que tiene que aflojar chido, ya que está todo en su punto agregamos el chícharo y el arroz Esto hará la diferencia entre un arroz frito y un yakimeshi, dos de soya, un poquito de aceite de sésamo y un chorrito de vinagre de arroz Le echamos a nuestro arrocito con verduras, empezamos a ocupar los pasos prohibidos como los de tus 15 años y le echamos el huevito Ya que esté bien uniforme todo, vamos a ponerlo en un platito para ponerlo bien mamalón Eso sí, no se te va a olvidar el cebollín Y más que listo este arroz, está delicioso Y si está su...